Hola, mi nombre es Jairo Amur, soy de Bogotá. Mi pregunta para la sección Pregúntale a un ateo es ¿Qué opina de la película Dios no está muerto? ¿Qué tanto publicitan los cristianos? Muchas gracias. Dios no está muerto es una película estadounidense de drama cristiano estrenada en 2014, producida y distribuida por Pure Flex Entertainment. La película narra la historia de Josh Wither, un estudiante cristiano que, tras un desacuerdo con su profesor de filosofía, el ateo Jeffrey Radisson, desarrolla una serie de conversatorios donde supuestamente al final le demuestra a este que Dios sí existe, con una serie de argumentos pobres y, por supuesto, dejando a los ateos como seres arrogantes, con vidas tristes y vacías. Se podría decir que la película es más una exhibición de prejuicios de los creyentes sobre los ateos y no tanto una respuesta hecha desde los argumentos. Soy Andrés López, activista de la Corporación Bogotana para el avance de la razón y del laicismo y bienvenidos a las falacias de la película Dios no está muerto. Para entender mejor por qué los argumentos presentados en la película son deficientes, debemos primero comprender el concepto de falacia. Según la enciclopedia de filosofía de Stanford, tradicionalmente se define una falacia como un patrón de razonamiento deficiente que aparenta ser, y en este sentido imita, un patrón de buen razonamiento. Por lo tanto, una falacia es un argumento que pretende ser válido, pero realmente no lo es, y se puede manifestar intencionalmente o no. Hay muchos tipos de falacias que posteriormente exploraremos, y el guión de esta película está plagado de estas. 1. Juzgando erróneamente la ciencia Al inicio de su primera exposición, Whithon comete varias de estas falacias. La primera es la falacia del equívoco, cuando trata a la ciencia antigua y a la ciencia actual como iguales, cuando dice que el origen del universo apareció como se esperaría después de leer Génesis, y por 2.500 años la Biblia tiene razón y la ciencia está equivocada. No podemos juzgar de la misma manera a la supuesta ciencia de hace milenios cuando no existían las técnicas de observación que tenemos ahora, y que por el hecho de haber estado equivocada no pueda estar en lo correcto ahora. Una forma de rebatir este argumento, pero usando otra falacia para que se entienda la equivalencia, es decir que la iglesia es una organización homicida y estafadora, solo porque en la edad media los católicos así fueron. Conclusión irrelevante Cuando dice que porque la ciencia estuvo equivocada hace miles de años respecto al origen del universo, entonces Dios existe y la Biblia es la palabra de Dios, lo cual significa que se expone una idea y la conclusión de esta no tiene nada que ver con la premisa. Para entender por qué es falaz, hagámoslo igualmente falaz pero a la inversa. Los judíos, los cuales creen en Dios, han estado equivocados respecto a Jesús desde hace mucho tiempo, y pues como los judíos creen en Dios, pero los judíos están equivocados, pues Dios no existe. Exactamente lo mismo, pero cambiando los papeles. Número 2. Tergiversando a Stephen Hawking Entre los argumentos expuestos por Whithun, encontramos una falacia del hombre de paja, cuando intenta interpretar lo que Stephen Hawking tiene para contarnos. Este tipo de falacia modifica el discurso del interlocutor, agregando u omitiendo cosas para que se acomode a la visión del emisor. En pocas palabras, una mala interpretación de lo que dijo Hawking. Esto se evidencia cuando Whithun deja en ridículo al profesor Radisson, al citar a Hawking, y este dice que la filosofía está muerta, y que, por supuesto, esto es descabellado y Hawking es un idiota. Cambiaron lo que dice Hawking en sentido figurado, ya que si leemos el párrafo y el contexto de la afirmación, nos podemos dar cuenta de que Hawking se refería a que la filosofía no es útil para explicar los fenómenos naturales. Y es verdad, con la filosofía antiguamente se pensaba que los objetos más pesados caían más rápido, o que la velocidad de caída aumentaba de forma exponencial. Pero luego, mediante la experimentación científica y la observación, tanto Galileo como los astronautas comprobaron que esto no es exactamente así. Pero en ningún momento Hawking dice que la filosofía es inútil para el ser humano. También pasa en la película con la explicación de Hawking de por qué no es necesario un creador. La película da a entender que Hawking dice que el universo vino de la nada porque sí y ya, ignorando la explicación real y lógica de la premisa. Igualmente, tanto el profesor Radisson como Whitton cometen falacias ad verecundiam. Este tipo de falacia consiste en decir que una afirmación es válida porque lo dice una autoridad. Para entender por qué, aunque lo diga una autoridad no tiene por qué ser verdad, imaginemos el siguiente escenario. Mario ganó el premio Nobel de Literatura. Mario es entonces una autoridad. Mario recomienda beber cianuro para erradicar la calvicie. Por lo tanto, debe ser verdad. Esto mismo ocurre cuando Whitton pretende refutar a Hawking citando a alguien con muchos títulos si es una autoridad. Y le da más importancia al hecho de que el autor es una persona sobresaliente que al argumento en sí. Muchas veces las afirmaciones pueden ser incluso válidas, pero si se les da más importancia a quién las dice y no al argumento en sí, es una falacia. Número 3. Demonizando al ateísmo. De forma indirecta, la película comete la falacia ad hominem, la cual consiste en decir que un argumento es inválido, solo basándose en quién lo dijo y no en el argumento como tal. Ejemplo de falacia ad hominem. Juan dice que el agua moja. Como Juan me cae mal, entonces no le creo nada. Porque me cae mal. Y pues como dijo que el agua moja, pues entonces el agua no moja. Podemos observar esto cuando en toda la película muestran a los ateos como seres indeseables, arrogantes, despreciables y malvados. Lo cual solo pasa para que cuando el espectador escuche a un ateo hablando o argumentando, éste invalide su discurso sin fijarse en el argumento en sí. Solo porque es ateo y los ateos son malos y ya. Sin fijarse en el discurso en sí. Cuando en la vida real hay y hubo ateos despreciables y ateos buenas personas, al igual que creyentes inmorales y creyentes morales. Así que no podemos catalogar a todo un grupo por la conducta de unos cuantos. Además de eso, en una escena, Radisson dice que él es Dios. Lo cual es una visión errónea al pensar que los ateos rechazan a Dios porque creen que ellos mismos son Dios. Si nos vamos a la propia definición de ateo, nos damos cuenta que para los ateos los dioses directamente no existen. Esta escena fue claramente una mala interpretación del superhombre de Nietzsche. Concepto que no voy a explicar acá. Eso queda de tarea para la casa. Lo peor es que al final Radisson dice que odia a Dios. Lo cual nos indica que en realidad el protagonista no discutía con un ateo, sino con un creyente enfadado. También nos dice que los ateos no creen en Dios por alguna experiencia traumática, lo cual es absurdo. Un momento, Radisson era mala persona, y luego se nos revela que sí es creyente. ¿Eso quiere decir que los creyentes son malas personas? Pues no. Pero para que vean por qué meter a todos los ateos en el mismo saco está mal. Número 4. La vida y el origen del universo. Tras tergiversar a Hawking, la película se saca de la manga el famoso argumento del diseño inteligente, el cual no es más que la versión, entre comillas, científica del argumento teleológico. Esto no se puede tomar como evidencia científica, ya que la comunidad científica internacional no la acepta como tal, ya que carece de coherencia, viola el principio de parsimonia, no es científicamente útil, no es falsable, no se puede verificar empíricamente y no es corregible. Por lo tanto, ya que no es ciencia, asumimos que es dialéctica, entre comillas, que cae en dos falacias importantes, la falacia ad ignorantiam y la del falso dilema. Una falacia ad ignorantiam consiste en decir que algo es directamente falso porque todavía no tenemos evidencia suficiente. Imaginemos a un hombre que vive en un país del ecuador y dice jamás he visto nieve caer del cielo, por lo tanto la nieve no existe. Esto es debido a que la película no toma en cuenta, o no quiere, la evidencia disponible de cómo surge realmente la vida y el universo, y a las explicaciones filosóficas de estos hechos. Y como desconoce estos conceptos, automáticamente los descarta. La falacia del falso dilema consiste en dar solo dos opciones a un problema, ignorando la vasta gama de posibles respuestas alternas, al plantear que el universo o lo hizo Dios o surgió porque sí y todo es mero azar irracional, sin tomar en cuenta la ciencia y el desarrollo de los procesos químicos y biológicos, que llevan de simplicidad a complejidad sin la intervención de un diseñador. Otro punto es que critica a la evolución, y en efecto tiene razón en que ésta no reemplaza a Dios, ya que ésta explica las variaciones de procesos de la vida ya existente. Criticar a la evolución por no explicar el origen de la vida, es como criticar a la ingeniería por no explicar qué hay después de la muerte, no tiene nada que ver, porque ese no es el campo de estudio de la evolución. La ciencia que explica el surgimiento de la vida desde la materia inerte, es la biogénesis. La película falla totalmente a la hora de dar a entender cómo funciona la evolución y juega con escalas de tiempo de millones de años para que la audiencia crea que los animales han tenido la misma forma desde siempre, cuando la realidad es que la selección natural actúa de forma increíblemente gradual. La película ignora la evidencia de la evolución como el gran registro fósil, la taxonomía y las disciplinas biológicas que la estudian. Cita al génesis de la Biblia cuando es conveniente y coincide con algunas observaciones, pero cuando el génesis dice algo opuesto a lo que pasa en el mundo real, ahí sí no la utiliza. Si en algo podemos estar de acuerdo en pleno siglo XXI, es que el génesis es una historia mitológica que nos cuenta con distintas figuras literarias un relato narrativo, más que una realidad histórica, y esto se ve apoyado incluso por el Vaticano. 5. La moral como prueba Finalmente la película nos dice que Dios existe porque somos seres morales, ya que Dios es un referente moral y si no existiera entonces todo estaría permitido y todos darían lo que quisieran, formando el caos. Creo que no hace falta explicar por qué esto es una falacia descarada, pero aún así, ignorando el hecho de que lo que consideramos bueno o malo lo decidimos de nuestras experiencias personales, al ver qué cosas son perjudiciales y cuáles no, y por nuestra cultura, también está el hecho de que una moral atea es incluso más sincera que una creencia ateísta. Richard Dawkins lo explica en su libro El Expejismo de Dios. ¿Realmente me estás queriendo decir que la única razón por la que eres bueno es para ganarte el favor y la recompensa de Dios, o para evitar su desaprobación y castigo? Si usted admite que continuaría siendo una buena persona, aunque no estuviera bajo la vigilancia de Dios, usted habrá manifestado que no necesitamos a Dios para ser buenos. Además, vuelven a caer en la falacia del falso dilema, cuando después de que Whithon acrimilla a Radisson, le dice que solo hay dos opciones, creer o no creer, de esta forma ignorando posturas como el agnosticismo, que plantean el desconocimiento de si creer o no. La película responde de forma muy simplista a la paradoja de Epicuro, o problema del mal, diciendo que el sufrimiento humano es compatible con la benevolencia de Dios mediante el libre albedrío. Pero si vemos el planteamiento de Epicuro, vemos que las conductas humanas no tienen nada que ver con el carácter benevolente de Dios. Es que Dios quiere prevenir el mal, pero no es capaz, entonces no es omnipotente. Es capaz, pero no desea hacerlo, entonces es malévolo. Es capaz y desea hacerlo, de dónde surge entonces el mal. Es que no es capaz ni desea hacerlo, entonces por qué llamarlo Dios. Como paréntesis, me sorprende que el personaje de Radisson, siendo un profesor universitario de filosofía, supuestamente ateo, no pudiera valerse y argumentar ante los postulados mal desarrollados de Whithun, aunque tiene sentido, ya que fue producida por cristianos. Dios no está muerto 4, porque sí, hay otras dos películas, además de la primera, con argumentos cada vez peores, va a tener que esforzarse un poco más para convencer a las mentes más escépticas. O quizás esta película la hicieron más que una defensa del cristianismo, como un mecanismo de hacer dinero, y sí que les funcionó, invirtiendo 2 millones y ganando más de 60 millones de dólares en taquilla. A esto les llamo emprendimiento. Aunque creo que no habrá cuarta parte, porque a la tercera no le fue tan bien en taquilla. Sin más que agregar, espero que hayan disfrutado de este video. Suscríbanse al canal de Bogotá Atea, y que el pensamiento crítico los acompañe siempre. ¡Gracias!